No hay locante, ese no es un problema No quiero ser como dice la gente Creen en una cosa y después se arrepienten Yo formo mi vida existencialmente Tranquilo estaré, pase lo que pase No quiero tener un eterno retorno Yo me enfocaré en limpiarme en mi entorno Vivir esta vida sin dañar a nadie Y ser muy feliz antes de que acabe Yo vivo mi vida, usted viva la suya No quiero opiniones, sé que tengo errores Yo me encargaré de formarme en mi mente Ser existencial, lo tengo presente